de la derecha, cuidado Hernández, se puede, hay falta, sí, hay falta, Clara, Almada se queja, Dani Velasco, lo van a molestar. No, 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 está enfurecido Guillermo Almada y el tiempo César Arturo Ramos Palazuelos. Simplemente lo observa, simplemente lo observa, hay que recordar que César Arturo Ramos es el silbante que más tarjetas rojas directas ha mostrado en este torneo, así que cuidado con el estratega. Se las está guardando, Dani, o por lo menos la amarilla se la guardó. Era falta, es clarísima la falta. Desde la jugada se dijo, o sea, es clara la falta. Se la perdonó Ramos Palazuelos. Sí, sí, sí. Y digo, no solamente a Otero, se la perdonó Almada. Pero mira cómo se para, mira César Arturo. El berri, el berri. Todavía me acuerdo cuándo hace algunos años, algunos ayeres, por este tipo de ademanes te expulsaron. Claro, ruso. Mira Santander.